¿Qué es el equipo de los Rayados de Monterrey? Con un equipo sin ideas, con arrogancia extrema, con poca suerte también porque una barrida de Maximiliano Oliveira que fue a larguero cuando prácticamente parecía ya el autogol para definir este encuentro que termina uno por uno. No gana todavía el equipo de Mohamed. Salió enfurecido al final porque le anulan un gol, me parece de buena manera, a Vincent Jansen. Una jugada donde manda a la Jun un servicio donde Jansen en primera instancia remata, sale Vázquez Mediado con el pecho. Se la vuelve a poner a Jansen que con la mano se ayuda para marcar el gol que le daba la diferencia a los Rayados. Pero no gana y son tres malditos puntos de 15 el que tiene el equipo de los Rayados de Monterrey. Tres malditos puntos el campeón. Mientras el subcampeón ya está en la parte alta, ganando el día de hoy con dos goles de Viñas, haciendo las cosas de manera correcta, con la limitación del plantel que tiene Miguel Herrera. Es un comparativo, me parece, justificado el hacer este tipo de ejercicios. Cuando viene la salida del equipo de Monterrey, cuando termina la temporada anterior y también del América al mismo tiempo, pues se podría entender que la falta de preparación en una retemporada, el no haber tenido tanta vacación, el no haber tenido esos espacios que tuvieron los otros equipos podría ser normal. Pero no fue así. El América está creciendo en la temporada y el equipo de los Rayados está con tres malditos puntos de 15. Esto no es una situación única y exclusivamente física. Esto también es mental. Esto también me parece que pasa por esa parte. En fin, la próxima semana vendrá el América a este campo, a esta cancha del estadio de los Rayados, que hoy ha salido enfurecida la gente porque, además, para buena suerte de Oscar Macías, el árbitro, la jugada de Vincent Jansen se repitió antes de que fuera revisada por el bar en la pantalla gigante que tiene este estadio y se dio cuenta la gente que sí existía mano, que sí existía una mano y que fue bien invalidada por parte de Oscar Macías Romo. En fin, los Rayados no funcionan, los Rayados siguen sin ganar, tienen tres malditos puntos y de esos tres, quitémosle el de Monarcas que prácticamente le regaló el bar. ¿Se acuerdan de aquella jornada cuando vino el debut del equipo de los Rayados en la temporada? Todo esto está siendo verdaderamente caótico para la gente de los Rayados. Pásale, pásale, no pasa nada, puede salir en el video. Nuestros ingenieros maravillosos que están por acá. Pero bueno, al final de cuentas, señores y señores, hoy los Rayados termina siendo otro papelón. Son el último de la tabla, el último de la tabla de posiciones.